Regreso en tu Conexión Matinal, fíjese que estamos con un invitado bastante especial. Él fue Ministro de Salud en nuestro país durante el momento más duro de la pandemia. Estamos con el Dr. Enrique París. ¿Cómo está, doctor? Muy bien. Muy bienvenido a tu Conexión Matinal. Muchas gracias, Karim. Y hay que decir que usted en este minuto es Presidente de Políticas Públicas de Salud de la Universidad de San Sebastián. Así es. Así es. Estoy trabajando en eso actualmente. Me imagino que contento. Estoy... Bueno, siempre soy prudente. Hasta el momento estoy muy contento. O echa de menos ser ministro. Muy adaptado ahí a la Universidad de San Sebastián. Una gran universidad. Perfecto. ¿Y echa de menos ser ministro? Karim, uno cuando ve que se toman algunas decisiones que no comparte, quizás podría decir... Hubiese preferido tomar otra decisión. Eso no significa que quiera volver a ser ministro o que eche de menos ser ministro. ¿Le pasa, por ejemplo, doctor, que a veces está viendo la televisión o lee una noticia y dice... Oye, no, esa decisión... Hablando del gobierno de ahora. Esa decisión yo no la hubiera tomado. Deberían haber hecho esto. Pero, pucha, qué ganas de llamar y decir. ¿Le pasa eso, no? Como que uno se quiere meter en la tele para incluir la decisión. Sí, en algunas cosas puntuales me pasa. Pero más bien en cosas, incluso cosas regionales. Algunas medidas o algunas situaciones tristes que han ocurrido. Obviamente que me da... Uno siente el deseo o el impulso de volver a tomar alguna decisión o incidir en algo. Pero obviamente no me corresponde. Ahora con la ministra Jimena Aguilera. Tengo muy buena relación. ¿Alguna vez se produce una conversación entre usted y la ministra actual para decirle... Doctor, ¿qué hubiera hecho usted? ¿Qué haría usted? ¿O usted la llama y dice... Jimena, ¿podrías tomar esta decisión? ¿Pasa eso? No, a ese punto no. Pero hemos conversado por WhatsApp. Ya. Por ejemplo, lo que ocurrió hace un tiempo atrás. Salió una noticia que era la primera ministra que iba a Aysén en cinco años y no era así. Nosotros fuimos... Yo creo que fui hasta dos veces. Entonces, inmediatamente me llamó para pedirme disculpas. En ese sentido, ella es muy cercana. Así es. Muy buena persona. Oiga, ministro, le voy a decir... Doctor, y cuénteme una cosa. ¿Cómo está el momento desde su punto de vista de la pandemia actualmente? Bueno, actualmente la cantidad de casos es bastante baja. En los últimos siete días han disminuido los casos en 14%. En los últimos 14 días, sobre el 20% de disminución, hay aproximadamente 120 pacientes hospitalizados en UCI, de los cuales solo 89 están con ventilación mecánica. Ya. Acuérdate, Karim, te voy a estudiar. Sí, pero tú te ves todo lo que te quieras. Que en el máximo de la pandemia, nosotros llegamos a tener 4.450 pacientes ventilados. Sí, lo recuerdo. Ahora hay 80. Eso justamente se debe a la campaña de vacunación exitosa. Ahora, doctor, cuando hablamos de estas 80 personas, ¿estamos hablando de un gran porcentaje de personas con una comorbilidad? ¿O estamos hablando de personas que solo tenían COVID pero eran jóvenes, sanas? No. Normalmente o generalmente, y lo decíamos mucho en los puntos de prensa, la gente que se hospitaliza en la UCI o la gente que fallece, tiene varias características especiales. Tiene comorbilidades, como dices tú, por ejemplo diabetes, hipertensión, problemas pulmonares crónicos, problemas de cardiopatías congénitas o cardiopatías derivadas de la falla coronaria. Y además, gente que no se había vacunado o que no tiene completo su esquema de vacunación. La vacunación protege en contra de la muerte, en contra de la enfermedad grave. No protege del contagio. Pero desgraciadamente los que fallecen o los que están hospitalizados en UCI son pacientes que no tienen su esquema completo y que tienen, como tú muy bien dices, una comorbilidad. Perfecto. Doctor, entonces las dos preguntas que yo le iba a hacer después de esta, no sé si tienen tanto sentido. ¿Siente que el gobierno actual ha manejado bien la pandemia y ve el final de la pandemia pronto? Yo creo que no podemos pronosticar el final de la pandemia. Lo más probable, y eso lo han dicho otros expertos, no yo, es que el virus vaya cambiando. Va a seguir mutando el virus, pero va a seguir mutando en el sentido de que se va a hacer más contagioso, a lo mejor, o lo más probable que sea más contagioso, pero menos agresivo, menos letal. Y eso va a conducir a una endemia, es decir, a que el virus va a estar permanentemente circulando con pics o con aumentos en la época de invierno, por ejemplo. Tal como ocurre con la influenza, para que la gente tenga una mirada, la gente ya conoce la influenza. La influenza viene todos los años, pero en invierno aumenta. Con el coronavirus es probable que pase lo mismo. Perfecto. Doctor, pero existe la posibilidad que sea al contrario, que se ponga más contagioso, pero más duro el virus, más complejo? Es poco probable, porque el virus va a tratar de adaptarse para sobrevivir, para mantenerse estable en el tiempo. Y si se pone más agresivo, y esto pasa en la naturaleza también, cuando tú matas al huésped, desapareces tú también. O sea, si el virus mata, desaparece él también. Entonces creo que se va a tratar de mantener dentro de ciertos márgenes de estabilidad, con mucha contagiosidad y con menos mortalidad o con menos letalidad, como se puede llamar. Perfecto. Doctor, pasemos a otro tema que nos interesa. Yo no te contesté la pregunta de cómo lo estaba haciendo en el Ministerio. Ah, verdad, verdad. Nosotros hemos dicho que en Chile existe una tradición muy importante con respecto a la vacunación, con respecto a las enfermedades infecciosas, y creo que este ministerio ha mantenido esa tradición. Lo que nosotros echamos de menos es más comunicación de riesgo, porque si nosotros vemos la cantidad de gente que se está vacunando ahora, es muchísimo más bajo que lo que logramos nosotros. Con la dosis anual que se le ha llamado, por ejemplo, la cobertura en personal de salud es del 40%, la cobertura en pacientes crónicos es cercana al 26%, o sea, es bajísima. Por lo tanto, creo que ahí hay que reforzar la comunicación de riesgo con respecto a la vacunación. También hay gente que está en contra de las vacunas. Y yo siempre les digo, escuchémoslo, tratemos de aclararles las dudas, pero la vacunación es importantísima, ya lo dije, para evitar la muerte, para evitar que uno se hospitalice en la UCI. Así es. Doctor, y pasando ahora al tema de la salud pública. Bueno, esto es una crisis constante, desde que nací la vengo escuchando, sin embargo, en el último tiempo, justamente por el COVID y otras situaciones que se han dado en el planeta, la situación de la salud pública en Chile. ¿Cómo la ve en este minuto? ¿Estamos avanzando hacia una mejora en esto o no? La situación de la salud pública en todo el mundo es bastante crítica. Si nosotros vemos lo que está pasando en China, lo que está pasando en Inglaterra, las enfermeras están en paro, curiosamente, más de 100 años que no hacían un paro en Inglaterra las enfermeras. En Chile, la situación de la salud pública, yo creo que dentro de los parámetros de la OSD, es bastante buena. Lo que pasa es que estamos viviendo una crisis con respecto a qué va a ocurrir en esta integración público-privada que nosotros utilizamos mucho durante la pandemia. ¿Por qué? Porque aparentemente hay señales de que el sistema privado de salud, es decir, ISAPRES, tendrían una vida corta. Hay muchas posibilidades de que tiendan a desaparecer, porque obviamente tienen un gasto muy grande, pueden quebrar varias de las ISAPRES y eso va a dejar aproximadamente a 3.400.000 personas sin cobertura y van a tener que emigrar al sistema público de salud. Obligadamente, a no ser que se haga otra fórmula. Exactamente, a no ser que se haga una reforma rápida. Y eso sí que va a producir una sobrecarga, un colapso, pensamos, del sistema público de salud. Doctor, y si, porque las 3.400.000 personas que están en el sistema de ISAPRES, si llegan a emigrar a FONASA, por ejemplo, también ese dinero tendría que ir a FONASA. ¿Ese dinero lograría amplificar la cobertura, ampliar la capacidad médica y todo lo demás? Porque esas personas no es que van a llegar a FONASA gratis. No, por supuesto que no. Van a llegar pagando. También tienen que pagar su 7% y en ese caso va a ir a FONASA, pero FONASA no se financia con el 7%, desgraciadamente. FONASA actualmente se financia principalmente con aportes de los impuestos de todos los chilenos, o sea, con el aporte del Estado, del Ministerio de Hacienda. Por lo tanto, más del 50%, creo que el 56% de lo que maneja FONASA en cuanto a dinero viene de impuestos. Así que, en realidad, agregarle ese 7% de 3 millones de personas, cuando FONASA tiene 15 millones de personas, va a ser muy poco para el fondo total. Por lo tanto, yo creo que lo que hay que hacer es una reforma. Una reforma urgente. Una reforma al FONASA, una reforma a las ISAPRES y una reforma al sistema del Código Sanitario, una reforma al continuar con la ley de fármacos 2. Hay muchas cosas que se pueden hacer para mejorar la salud pública en Chile. Cuando usted dice hagamos una reforma, ¿a usted se refiere a que le interesaría también que desaparecieran las ISAPRES? Yo creo que no van a desaparecer las ISAPRES y sería muy malo que desaparecieran. De hecho, el director de FONASA actual inició el gobierno diciendo que las ISAPRES iban a desaparecer y tenían que desaparecer. Después fueron cambiando de opinión. Bueno, las mismas ISAPRES dicen estamos desapareciendo, estamos quebrando. Pero el gobierno al dar una señal o el director de FONASA al decir que las ISAPRES tienen que desaparecer, fue una señal muy dura, muy confusa para la gente. Ahora han ido cambiando. Es probable, y el presidente Boric lo dijo ayer o antes de ayer, que no se produzca ningún cambio grande en salud, o sea, ninguna reforma, hasta fines del año 2023 o incluso en el 2024. Entonces yo creo que si no hacemos una reforma rápida con el tema justamente de la posible quebrar a ISAPRES, vamos a tener un problema grave en salud pública porque toda esa gente va a tener que entrar a FONASA, como dices tú, y entrar al sistema público de salud. Ahora, ¿esto qué significaría respecto, por ejemplo, a lo que es el supremazo? Si la Corte Suprema le está dando la orden de devolver tal cantidad de plata, ¿se puede retroceder en eso? Pero si no, es que para que no quiebren, para que la gente no quede sin nada, ¿no se cumple lo que dice la Corte Suprema? No. ¿O cómo lo ve? No, yo creo que si la Corte Suprema... Porque el punto es que la ISAPRES dice que no tiene el dinero. Sí, pero si la Corte Suprema ya dictaminó eso, aquí el que tiene que responder es el superintendente de salud. Ojo, la superintendencia de salud y quizás también el parlamento. La superintendencia de salud depende del ejecutivo, pero es un cargo por alta dirección pública. El superintendente de salud es el que tiene que dar la respuesta. Y tiene seis meses de plazo, y ya perdió uno, y no hemos visto ninguna respuesta. Tiene seis meses de plazo para contestar y proponer un plan de trabajo. Esa plata se puede devolver, digamos, en plazo, se puede devolver en prestaciones, se puede devolver en descuentos, no sé. Hay que conversar eso con calma. Y, ojo... Entre la superintendencia y las ISAPRES. Obviamente tienen que conversar, y el Ministerio de Salud también. Pero, ojo, si las ISAPRES llegan a caer, va a haber un efecto dominó, porque las ISAPRES le pagan a las clínicas privadas. El 40% de la atención en clínicas privadas es gente de FONASA. Eso tampoco se dice. Y el 60% es gente de ISAPRES. Por lo tanto, si las clínicas privadas dejan de percibir lo que perciben actualmente proveniente de las ISAPRES, es decir, los prestadores son ellos, imagínate si hay una quiebra de prestadores también. Exactamente. ¿Cuánta gente va a quedar en el aire, digamos, cesante? Auxiliares, enfermeras, personal de ISAPRES. Fíjese, lamentablemente no anoté la cifra, pero leí que las ISAPRES le deben algo así como 450 millones de dólares a las prestadoras, pero FONASA también le debe la misma cantidad. Sí, para aclarar eso, el FONASA siempre ha pagado y yo creo que las ISAPRES siempre han pagado. Lo que pasa es que ahora las ISAPRES como están en una situación difícil. Han demorado. Han demorado más, pero el FONASA no puede demorar. El FONASA es financiado, como ya dije, en parte por las cotizaciones y en parte por el Estado de Chile. Más del 54% lo aporta el Estado, por lo tanto nunca FONASA va a dejar de pagar y yo confío en que eso ocurra. El FONASA también le paga a los hospitales. Imagínate que si el FONASA dejara de pagar, entonces también los hospitales públicos caerían en insolvencia. Doctor, ¿por qué hay tanto médico que puede resistirse a estar en FONASA y te dicen no, no estoy en FONASA, no lo puedo atender? Y la gente tiene muchas menos opciones de atenderse. Si no puedo ir a la clínica tanto, el doctor que tiene tal vez la especialidad, pero no me acepta un bono de FONASA y no tengo la plata para pagar la consulta, ¿cómo se podría arreglar esa situación? Puede ser bien duro. Yo fui presidente del Colegio Médico, pero aquí el Colegio Médico debería responder esa pregunta. Ya. Yo creo que obviamente el reembolso que tienen los equipos médicos por parte de FONASA es menor que en otros sistemas, volviendo al tema de las ISAPRES. Puede ser esa una explicación. Nosotros creemos, yo digamos, creía o pensaba que ojalá la mayoría de los médicos también estuvieran en FONASA para que pudieran atender a esa población, como dices tú. Claro. La otra posibilidad, y que está en el fondo de la reforma, es que haya una distribución más homogénea del dinero entre ISAPRES y FONASA. Y eso lo postulamos nosotros con un fondo de compensación. Un fondo de compensación que le dé dinero a la ISAPRES o al FONASA que tiene más gente enferma, más gente añosa, más gente con comorbilidad y que gasta más. Entonces, si una ISAPRES tiene pura gente joven, no gasta nada de dinero, gasta muy poco, le va a sobrar dinero. Entonces, ese dinero que vaya a un fondo de compensación y se entregue a la ISAPRES que tiene más gente enferma o al FONASA. Y además de eso, debería haber un plan universal en salud que lo propusimos durante el gobierno pasado. Un plan garantizado, universal en salud, que cubra, obviamente, a toda la población. ISAPRES FONASA y que sobre eso la gente pueda tomar un seguro complementario para otras cosas más específicas. Bueno, eso también es una de las propuestas de Boric, del presidente Boric. Claro, pero él ha dicho ahora que no va a avanzar. Ahora, no es necesario crear una ley nueva porque eso está en el Parlamento. Está en el Parlamento. Por lo tanto, lo ideal sería que se realizaran las leyes que están en el Parlamento y se pusiera a trabajar en ese tema. Obviamente que el gobierno actual tiene que poner sus propias iniciativas o características. ¿Cuál es la razón que el gobierno actual dice que no se va a avanzar en esa reforma? Bueno, el gobierno actual, por lo que yo escuché, por lo que leí, va a privilegiar, obviamente, la reforma tributaria. Primero, porque también para las reformas en salud y reforma previsional requiere dinero. Y segundo, va a aplicar la reforma de pensiones. Entonces, tributaria, pensiones y ya salud nuevamente queda para el final del carro, para el último carro del tren. ¿Cuál sería para usted la mejor forma de evitar las listas de espera? Que son uno de los grandes temas que por años también se escuchan en el país. Es un problema grave, un problema muy doloroso para la gente que lo sufre y que aumentó mucho con la pandemia. Cuando nosotros teníamos más de 4.400 camas ocupadas con pacientes COVID, se dejó de operar. Se ocuparon los pabellones, se ocuparon las UCI, incluso pediátricas. Se ocuparon las salas de recuperación. Por lo tanto, ahora que ya tenemos poco paciente COVID, lo ideal sería implementar una alianza público-privada de nuevo, con fijación de precios incluso. Aquí me van a atacar mucho, pero yo creo que el ejemplo que utilizamos nosotros, fijar el día cama, fijar el precio del día cama, es muy importante. Aumentar la cantidad de GRD. ¿Qué significa eso? Que son atenciones en relación al diagnóstico. Que el paciente ahí sabe cuánto va a pagar. Gasto relacionado al diagnóstico. También paquetizar, o sea, ofrecer paquetes. Si usted va a tener un parto, que sepa cuánto le van a cobrar por el parto y que no hayan sorpresas. Si se va a operar de una etnia, paquetizado. Que sepa cuánto le va a costar la etnia inguinal y no que tenga sorpresas. Yo creo que se puede avanzar en eso. En el GRD, en la colaboración público-privada, utilizar las mutuales, utilizar los hospitales universitarios, utilizar los hospitales de las Fuerzas Armadas. O sea, un pacto social por la salud para bajar las listas de espera. Es de alguna manera parecido a lo que exprese el gobierno actual y todo lo que es este sistema de salud universal garantizado. Tengo que retroceder un poco en esa pregunta. ¿Tenemos el dinero como país? Por ejemplo, si no prosperara la reforma tributaria, ¿tenemos el dinero como país para enfrentar esta fórmula? Mira, Chile en los últimos 10 años ha tenido un aumento del Producto Interno Bruto en relación al gasto en salud, al revés. Ha tenido un aumento en el gasto de salud en relación al Producto Interno Bruto 4,8 veces más que lo que ha crecido el Producto Interno Bruto. O sea, nosotros podemos dedicar mucho más a salud. El gasto en salud, y hablo de 10 años porque abarco dos gobiernos y medio, incluido el Piñera 1, Bachelet 2, Piñera 2, para reconocer que ha sido un esfuerzo de Estado. La salud es un problema de Estado, no es un problema del gobierno actual. Y los gobiernos han podido hacer ese esfuerzo, han aumentado 4,5 veces el gasto en salud en relación al Producto Interno Bruto. Por lo tanto, se puede hacer, se puede hacer. Ahora, obviamente que tenemos que seguir haciendo un esfuerzo y por eso la reforma tributaria es importante. Pero creo que además de eso, el sistema integrado público-privado no hay que desecharlo. No hay que desechar la construcción de hospitales por vía de concesiones. Hay que utilizar mejor los pabellones, a propósito de la Universidad San Sebastián. Nosotros hicimos un estudio que demuestra que los pabellones en Chile se utilizan en una baja proporción, en un 60% solamente. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si tú aprovecharas los pabellones al 100%, bajarías la lista de espera en cirugía, en forma rápida. En un año podrías suponer, podrías... Se refiere a ocupar más el pabellón, más rápidamente, con más horas. Sí, no. Nosotros hicimos un estudio que los pabellones se ocupan en promedio, o están habilitados, 100% en promedio, en un 83%. Pero a pesar de que están habilitados en un 83%, solo se ocupa el 60 y tanto por ciento de las horas útiles de pabellón. Se terminan antes, se parte tarde. Entonces, eso sería un cambio importante. ¿Con qué aspecto de la salud tiene que ver eso? Con gestión. Nada más que gestionar, citar al paciente. Y además, el 90% de la pérdida de horas se produce por factores que son fácilmente recuperables. Por ejemplo, llamar al paciente y decirle Usted, acuérdese que tiene que operarse mañana, venga en ayunas, traiga los exámenes, porque, por ejemplo, el pabellón se suspende porque la persona no llega en ayunas, o porque no llevó los exámenes. Y ahí queda cerrado el pabellón todo ese tiempo que estaba programado. Obvio. Durante el tiempo que está programado, para esa persona queda cerrado, y la pobre paciente, o el paciente pierde también la hora, tiene que esperar nuevamente que lo llame. Entonces, hay muchas cosas que se pueden solucionar. Es un estudio muy hermoso, y que creo que es importante que... Yo se lo envío hoy día a la ministra de Salud por correo electrónico y a su secretario de redes, porque creo que ahí hay un punto que hay que mejorar y va a permitir atender a más gente. ¿Qué cambios le haría a usted al sistema de salud en este minuto si la reforma de salud? Digamos, una cosa, un toque, que usted cree que nos haría bien a todos los chilenos y a la salud del país. Hay un cambio muy importante que tiene que ver con la... Sí, me refiero, sin tener que pasar por el Congreso ni todo el trámite. Sí, hay un cambio muy importante que tiene que ver con la atención primaria. Ya. Nosotros también hemos hecho un estudio con respecto a hospitalizaciones evitables si tú potencias la atención primaria. Ahí coincido plenamente con el gobierno, y el presidente Boric lo ha dicho varias veces. La atención primaria tiene que ser resolutiva. La atención primaria tiene que tener la capacidad de entregar los medicamentos necesarios. La atención primaria tiene que tener especialistas. A lo mejor no todos los días, pero por lo menos que vaya una vez a la semana o dos veces a la semana un otorrino, un oftalmólogo, un dermatólogo. La atención primaria tiene que estar cerca del paciente y tiene que hacer que el paciente se sienta bien atendido para que no vaya al hospital. Y eso se puede hacer, Karim, sin ninguna reforma. Perfecto. Sin ninguna reforma. Y ahí es muy importante también la contribución de las alcaldesas y los alcaldes que durante la pandemia se portaron un 7, porque ellos son los que manejan la atención primaria. En Chile, durante el gobierno militar, se hizo una reforma que se le entregó a los municipios la atención primaria. La parte rectora es del ministerio, pero la parte activa, el trabajo, lo hace el municipio. Por lo tanto, ahí hay que hacer un esfuerzo grande para que sea más resolutiva. Perfecto. Doctor, y ya para ir cerrando, ¿estaría dispuesto a ser parte de estos expertos para redactar la nueva constitución o asesor del gobierno actual, si es que lo llamaran, para decir, mire, usted tiene la experiencia, tal vez tiene una mirada parecida a nosotros? ¿Estaría dispuesto a alguna de las dos cosas? La encuesta CADEM de este fin de semana ha dicho que el 68% de las personas, o más del 80, creo, no quiere que ningún ex-ministro esté en ese grupo. Así que yo creo que hay que escuchar esa opinión. Yo diría que no. Bueno, obviamente que en el otro aspecto, por supuesto, a mí me citan siempre a la reunión de atención primaria y nosotros vamos a sacar ahora un trabajo muy bonito que se llama cuántas hospitalizaciones se evitan teniendo una buena atención primaria. Estamos trabajando en otro documento con un centro de estudio que se llama Horizontal, en el mismo sentido, atención primaria. En ese aspecto, por supuesto, que yo puedo colaborar. Sí, y no quisiera ser experto. Digamos, independiente de lo que diga una encuesta, porque recordemos que la multitud no hace la verdad. Puede que mucha gente diga, no me parece, pero que puede hacer un buen aporte igual. Pero lo que pasa es que la gente no quiere que los ex-ministros en general, porque no hablan de ningún gobierno, participen en ese tema, yo creo que me costaría aceptar, porque creo que la gente en ese punto tiene cierta razón. La gente tiene cierta razón. La gente que respondió a la encuesta. Perfecto. Doctor, ¿qué otra cosa más le gustaría que la gente supiera de usted? Usted fue una persona tan vista en televisión, tan, tan expuesta, yo le diría que casi al mismo nivel del presidente Piñera en ese minuto, que hay muchas cosas enigmáticas que se van haciendo alrededor de la gente tan popular, digamos, como los artistas. Uno va pensando esto, va creyendo lo otro, va sintiendo lo otro, cómo vive tal, como la relación que tiene este con la otra persona. ¿Le gustaría contarle a la gente algo suyo? ¿Algo que todos quisieran saber del doctor París? ¿Volvería a ser ministro? ¿Le gustaría vivir en una región? ¿Le gustaría cambiar cierta cosa, algo? Bueno, yo apenas me recibí de médico, decidí irme como médico general de zona. Son médicos que todavía existen. Y me fui al hospital de Achao, en Chiloé. Es un hospital que está en una isla diferente a la isla de Chiloé, está en la isla de Quinchao. Y tenía 30 camas aproximadamente. Ahora se va a construir un hospital nuevo, afortunadamente. Yo creo que esa fue la mejor, o uno de los pasos importantes de mi vida. Me permitió realmente conocer la realidad. Creo que eso es importante para las generaciones futuras. Yo le daría ese mensaje, por ejemplo, a los estudiantes de medicina. Yo creo, y don Julio Meneguelo, que fue un gran profesor mío de pediatría, él decía eso, la mejor forma de formar a los médicos, valga la redundancia, es que empiecen como médicos generales de zona y después hagan la especialidad. Yo sé que Chile necesita especialistas, pero creo que también necesita mucha gente en regiones. Los médicos están mal distribuidos. No, yo, la otra cosa que rescato, Karim, son los medios de comunicación. Ya que estamos en un canal regional, televisión regional, yo creo que es importantísimo lo que hicieron los medios de comunicación durante la pandemia. Obviamente que nos criticaron mucho, algunos matinales nos destrozaban. Pero a medida que fue pasando el tiempo, fueron reconociendo que las cosas se hicieron bien. Y escucha que es importante comunicar bien y darle tranquilidad a la gente, no asustarla, contribuir a la salud pública mediante este tipo de programas. Yo veía a la Margarita Ducci, recién conocida, con el tema de innovaciones, claro. Esos temas son importantísimos para la gente. Yo creo que la comunicación es fundamental. Y yo siempre agradecía a los periodistas y agradecía a los camarógrafos, a la gente que trabajaba en La Moneda. Todos los días les he dado las gracias porque yo sentía que era muy importante comunicar. Perfecto. ¿Volvería a ser ministro? Yo creo que no. ¿Se lleva bien con Maña Lich? Sí, conversamos también por WhatsApp, generalmente. Nos hemos reunido con los dos ex ministros del gobierno de Piñera, con Emilio Santelisi y con Jaime Maña Lich. Perfecto. Perfecto. Doctor, gracias por haber venido, gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias, Karim. Esperamos poderlo tener en otra oportunidad y volver a conversar de tantos temas que realmente, mire doctor, de todo lo que vemos los periodistas, creo que la salud es uno de los más importantes para la población. Con mucho gusto. Que esté muy bien. Además que como es un canal regional, me gusta eso que llegue a todas las regiones de Chile. Sí, pero estamos para todo Chile, ¿eh? Excelente. Para todo Chile. Los felicito. Gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Y ustedes sigan con nosotros porque aún hay más tu conexión matinal aquí en TBR. No se vaya, no cambie.